Nos vamos a ir directamente hasta Miami Beach con una noticia que está en pleno desarrollo. Allí, tres personas resultaron heridas tras un tiroteo que ocurrió anoche cerca de las nueve. Y esta mañana la policía de la playa está tras la pista de los involucrados y específicamente de un automóvil. Yvette Lewis está en vivo desde la playa con todos los detalles de este suceso. Yvette, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días para ti. Algunos testigos nos dijeron haber escuchado entre 20 y 30 disparos la noche de ayer. Dos hombres fueron llevados al hospital Jackson Memorial, uno en condición seria, el otro en condición estable. Mientras que una mujer fue llevada al hospital Mount Sinai, está con heridas menores. En este video de vigilancia puede ver el momento en el que se desata el pánico. Varias personas en un restaurante se lanzan al piso tras escuchar los disparos. Esto es en el área de la calle 7 y Washington Avenue. Ocurrió un poco antes de las nueve de la noche. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos testigos y también el vocero de la policía de Miami Beach. Enfrente del restaurante de Garden House salió un, al parecer algún chico empezó a disparar del restaurante hacia la calle. Entonces, pues todo el mundo se salió escondiendo. Y yo estaba en esquina, cuando escuché los tiros y la gente venía corriendo, entonces yo salí corriendo. Estamos buscando a este momento un vehículo oscuro, SUV, posiblemente un Jaguar, ocupado por tres hombres de raza negra que se fue de la escena. Bueno, como escucharon a esta hora, las autoridades están buscando a tres hombres que al parecer se dieron a la fuga tras el tiroteo. En la escena, la policía pudo identificar al menos dos tipos de casquillos de bala, lo que les hace creer que esto se trató de un intercambio de disparos. Hasta ahora, los heridos no han sido identificados. Las autoridades le piden a cualquier persona con información que se comunique con ellos de inmediato. Puede hacerlo anónimamente a la línea de actual crimen de Miami-Dade. Este número es el 305-471-8477. En vivo desde Miami Beach, yo soy Ben Lewis. Ahora regreso a los estudios. Buenos días.